Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia de prensa de un tema muy interesante. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los medios de comunicación porque tenemos este libro que significa un momento muy importante dentro de la historia del pensamiento de nuestro país. Para la presentación de este libro que se llama la conferencia de la Universidad de México en el siglo XIX y siglo XX tenemos el gran honor, es un privilegio tenemos aquí con nosotros en esta Casa del Pueblo de México, en el Senado de la República a la doctora María del Carmen Rovira Gaspar que es la coordinadora del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México nos acompaña también la maestra Xochitl López Molina que es coautora de este libro y el doctor Víctorito Muñoz, coautor también y el maestro Luis Patiño que en un tiempo es coautor de este libro maravilloso que ha sido editado en coordinación por la Universidad Autónoma de Querétaro la Universidad de Guanajuato la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional Autónoma de México para el Senado de la República es un privilegio dar a conocer este libro tan interesante esta buena noticia en medio de tantas malas noticias que tenemos en nuestro país, desgraciadamente entonces yo quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados y les damos el uso de la palabra por favor, por favor, con toda la maestra en primer lugar, quiero agradecer al Senado en primer lugar, deseo agradecer muy sinceramente al Senado la distinción que nos hace para presentar el día de hoy este libro que hemos trabajado con mucho interés pensando en la necesidad de conocer nuestro pensamiento filosófico, político, humanista del siglo XIX y primeros años del siglo XIX creo que es un libro que abre un camino a las humanidades pues, en cierto modo, hechas a un lado por algunos sectores es necesario que el joven conozca nuestro pasado filosófico, humanista, político y con ese fin hemos hecho este libro con todo el interés, todo el cariño primordialmente hacia los jóvenes gracias muy buenos días y gracias a ustedes por estar aquí y también muchísimas gracias al Senador José Luis García que ha dedicado un tiempo valioso para organizar la presentación de este libro junto con su equipo nos parece relevante comentar que los pensadores que están aquí reunidos en este libro han tenido una participación intelectual muy fuerte una participación también muy fuerte a nivel filosófico pero sobre todo a nivel político y educativo entonces estos filósofos que nosotros hemos estudiado hicieron sin duda un cambio fundamental en la nación mexicana tenemos que advertir que sin el esfuerzo que ellos hicieron para diseñar un tipo de país como el que diseñaron en su momento no tendríamos el México que tenemos ahora algo tan sencillo como que los grupos positivistas en el siglo XIX generaron escuelas laicas y gracias a eso nuestras escuelas contemporáneas después de más de un siglo siguen siendo también escuelas laicas y escuelas que tienen una preferencia hacia el pueblo y esto nos parece muy relevante y creemos que es fundamental que se conozca el pensamiento de cada uno de estos filósofos para poder aprender de ellos y ver qué nos enseñan en el presente y de qué manera sus ideas nos pueden ayudar para seguir cambiando este país o para intentar cambiarlo de una diferente manera muchísimas gracias reitero el agradecimiento a los medios y al Senado por apoyar la presentación de este libro que es prácticamente la más importante historia de la filosofía en México en los últimos 30 años o 40 muy relevante la publicación porque muestra la importancia de la filosofía y la conformación del país por lo tanto espero que haya una buena asistencia al evento una buena cobertura porque nos va a mostrar precisamente este reencuentro de las humanidades con la política o al menos lo que debería ser en el futuro eso digo, reitero el agradecimiento la importancia del libro ya lo han explicado y doy la palabra al doctor Héctor Hico Muñoz para que se refiere más a esto muchas gracias, buenos días bueno pues es un placer estar con ustedes y también un honor que ha sido dado a la República por intermediación de su senador José Luis García haya tenido a bien recibir este texto de la Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Filosofía y Letras y el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana que coordina nuestra querida doctora Carmen Rubia Aspar ha tenido a bien acercar a este libro una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México siglos XIX y principios del XX que además se presentará el próximo martes aquí en el auditorio balizario de la Universidad de alguna manera es muy importante hacer discusión de este texto porque se había dicho durante mucho tiempo se ha dicho en los ejemplos académicos en algunos ejemplos políticos que no hay filosofía y específicamente filosofía política del siglo XIX en México esto porque finalmente nuestros procesos emancipatorios del siglo XIX la independencia principalmente pero después también la guerra de reforma hacían pensar que no había tiempo para la reflexión filosófica no había tiempo para la discusión que no teníamos grandes pensadores sino solamente hombres prácticos que hacían la guerra bueno, la doctora Rovira con otra idea viene a descubrir que el siglo XIX mexicano es pleno de filosofía en general, no solamente la filosofía política pero tiene un gran tronco en la filosofía política entonces este libro lo que viene a hacer es rescatar a nuestros pensadores rescatar a nuestros hombres de acción que también filosofaban y descubre entonces que tenemos un siglo XIX pletórico de filosofía, de filosofía política y en cuyas páginas vamos a encontrar mucho de lo que hoy somos mucho de lo que nos falta hacer entonces invitamos a todos con esta presentación a la lectura de este texto el Senado, repetimos, nos hace el honor de exponer y presentar para que de alguna manera compartamos los ideales compartamos los proyectos en el siglo compartamos incluso que ese de este se ha quedado en el camino y que nos ayuden a tomar mejores decisiones para bienes de su país muchas gracias gracias doctoras agradecemos de esta manera más que ellos tenga que agradecer más bien el Senado de la República se ve honrado con la visita de estos destacados intelectuales mexicanos que nos demuestran que el filósofo lejos de estar siempre alejado de la realidad inclusive hay una frase respectiva que dice que son filósofos de campanario muy por el contrario los auténticos pensadores mexicanos se involucran en los problemas graves de nuestro país y es una verdadera delicia pasar a recorrer a estas obras maravillosas que hablan de personajes tan importantes en la historia de México como Melchor de Calamantes como Primo Verdad como Miguel Hidalgo de Costilla los grandes pensadores del siglo XIX de la época de la Reforma con la influencia del prosentonismo Gavino Barreda Melchor Ocampo Monciano Arriaga el doctor Luis María Mora y del otro lado no tan antagonistas como podría ser por ejemplo Lucas Alamán otros grandes promotores de lo que es el pensamiento conservador y realmente este libro tiene entre otras cualidades el hecho de mostrar la realidad no solo en blanco y negro como a veces la historiografía oficial lo presenta sino que todos los grandes hombres los grandes pensadores pues tienen sus aspectos brillantes y sus aspectos oscuros para mí entonces es realmente un privilegio anunciar la presentación de este libro que va a ocurrir el 13 de septiembre martes 13 que también coincide con un aniversario más del Congreso de Chilpancingo entonces decimos vemos que estos días están cargados de un profundo significado en la historia de nuestro país y todos están cordialmente invitados a partir de las 6 de la tarde en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada en la calle de Don Celes esta presentación está auspiciada directamente por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República entonces agradeciendo la atención prestada a este evento tan importante quedamos a sus órdenes y todos serán muy bienvenidos muy cordialmente bienvenidos el próximo martes las órdenes y muchas gracias buenos días una pregunta primero para los profesores y luego para el senador las ideas de estos filósofos todavía están vigentes en nuestra época y en contraste con estos siglos que nos van a mostrar los filósofos ya en este México ya no hay ideas se acabaron las ideas o se han perdido y para el senador yo te quisiera preguntar sobre el asunto de esta ley de al raido que presentaste para ver si se desaparece ¿hay consenso para cambiar este desplazamiento? ¿sale? bueno mire yo pienso que las ideas de estos filósofos mexicanos pueden servir como orientación a los problemas por ejemplo tenemos un severo malgronado que en su momento principios mediados del 19 fue reconocido en Europa en Italia aquí hay testimonios de ello y sus ideas enfocan problemas que son actuales en México lo mismo creo que ocurre en un nunca salamán porque algo que hemos procurado en este libro es ampliar el espectro de ello así aquí se contempla también a la escolástica mexicana del siglo 19 y principios del 20 que fue una gran escolástica estemos de acuerdo o no con ellos fueron gentes muy protagonadas así como también se contempla el pensamiento anarquista socialista de nuestro siglo 19 y primeros años del 20 y creo que esto como ha dicho muy bien el senador no es algo abstracto que estemos ahí en la cota de un arte pues que nos dedicamos a la filosofía nuestra filosofía ha sido siempre debido a las circunstancias en que surgió y a la que ha tenido que vivir filosofía política y estas ideas siguen mucho para la problemática actual pero ¿dónde se perdió el camino? porque ya no hay más filosofos como estos personajes que están estudiando ahora bueno si los hay por favor acaba de fallecer el doctor Adolfo Sánchez Vázquez está en la facultad y en la UAM el maestro Gabriel Vázquez está en doctor Androcio Velasco que se dedican todos es la doctora Leticia Flores Parfán el doctor Horacio Chaguti el doctor Mario Magallón y también los que nos acompañan acá y en verdad pues yo los me intereso por los problemas actuales de México prueba de ello es que pensamos hacer una nueva investigación sobre polémicas políticas religiosas de México en el 19 y en 20 entonces creo que eso es una de las postura de que primero existe una filosofía médica Rosario las nace poco se discutía y segundo que los que nos dedicamos a ella somos personas comprometidas por nuestro país con nuestra circunstancia sociopolítica filosófica educativa y que nunca hemos dejado a lado esta es para nosotros algo esencial ¿qué da esto no 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 yo solo quiero decir un poco al respecto con la pregunta bueno la historia de la filosofía mexicana no es un estudio terminado falta estudiar todavía mucho más es un poco aprovechar este momento precisamente para devolverla al agor y mostrar la importancia que tiene claro que ya dijeron algunos lo que tenemos que hacer es hacer historias nuevas más completas del pensamiento filosófico de nuestro país este es solo uno de muchos que deberían hacerse en el futuro y que precisamente es la oportunidad que da esta presentación que es mostrar lo que se ha hecho pero aparte de todo invitar a hacerlo es más mostrarlo a la gente porque el problema ha sido la distancia aparente que hay entre la academia y nuestra realidad y precisamente lo que queremos es mostrar que no hay tanta distancia simplemente ha sido una cuestión de voluntades espacios para para mostrar este trabajo al público este es un buen espacio queremos que se hagan más les invitamos aprovechando la presencia de los medios a los sociales que se acerquen ellos que bueno siempre van a encontrar algo para para este tipo de preguntas como las que tienen muchas gracias alguna otra pregunta ahora le damos atención especial a Félix con el tema del arraigo quiero concluir esta esta parte de la presentación señalando como nos ha dicho la doctora muy acertadamente la doctora la doctora Roira Gaspar el problema es que no sabemos por ejemplo pocos sabemos de la existencia que acaba de morir mucha gente se enteró de Adolfo Sánchez Vázquez que es un español de nacimiento pero mexicano por adopción varios varios filósofos yo mencionaría mencionaría inclusive otros como el doctor Gustavo Ortiz como el doctor Mauricio Bichot son pensadores realmente involucrados en el estudio a fondo de la filosofía y además que echan por tierra el viejo argumento de que México es un país incapaz no solo de estudiar filosofía sino de hacer filosofía hacer filosofía y sobre todo hacer filosofía para la vida en la reflexión filosófica las grandes preguntas ¿qué somos? ¿a dónde vamos? ¿por qué estamos aquí? ¿cuál es la justicia? ¿cuál es la soberanía? ¿quién es la libertad? son los grandes cuestionamientos que en cada momento de la historia deben ser resueltos de una manera suficiente y aprovecho para retomar este tema del arraigo mira me da mucho gusto darme cuenta de que hay un consenso generalizado a favor de la eliminación de la figura del arraigo y ese consenso está respaldado por la mayoría de las organizaciones internacionales inclusive por el propio comisionado de las Naciones Unidas para el tema de derechos humanos y por varias asociaciones políticas asociaciones defensoras de derechos humanos repito tenemos el antecedente del estado de Chiapas que finalmente decidió eliminar esta figura controversial del arraigo y tenemos un argumento definitivo la promulgación del año pasado de una importantísima reforma constitucional en materia de derechos humanos pues automáticamente conforme esta reforma se vaya perfilando se vaya aplicando vamos a caer en la cuenta de una forma más automática el hecho de que el arraigo es una figura completamente inhumana atentatoria contra derechos fundamentales como el derecho de la presunción de inocencia como el derecho de la comunicación en cualquier momento y lo que me parece verdaderamente perverso como mencionamos ayer es que el arraigo se ha utilizado quizás el fondo es bueno de evitar que un porcento delincuente se sustraiga la acción de la justicia pero la verdad es que en la práctica este sistema se ha prostituido de manera que en lugar de investigar para detener detenemos para investigar entonces me parece una prostitución lo que es el sistema de justicia para la defensa y promoción de los derechos humanos en este momento tan complicado en la historia de México gracias es decir que en este periodo podría derogarse ese mismo vamos con todo vamos con todo y tenemos el respaldo y no solo no soy el único tenemos un catálogo de ocho iniciativas en ese sentido presentadas por varios grupos parlamentarios tanto en diputados como en la cámara de senadores para definitivamente eliminar esa figura y favorecer otros instrumentos creativos que permitan que permitan precisamente la abolición de esta figura que desgraciadamente los senadores incluimos irresponsablemente en la constitución y también me gustaría mucho mencionarles que los propios funcionarios involucrados en el tratamiento del arraigo están rebasados la subprocuradora los funcionarios los jueces o sea ellos mismos se encuentran rebasados por este uso abusivo por decirlo así de la figura del arraigo en nuestro país senador me gustaría aprovechar ayer se presentó el paquete económico donde ya se estima el crecimiento del gasto federal del 2.5% entre ellos al gasto social en los apartados que más se destina ¿qué apreciación tiene el paquete económico que se presentó ayer cumple las expectativas sobre todo el sector social? bueno yo no esquivo tu pregunta agradezco mucho la oportunidad pero yo en este momento quisiera agradecer nuevamente la presencia de nuestros distinguidísimos invitados esa es la doctora María del Carmen Rovira Gaspar la coordinadora del seminario de filosofía mexicana de la facultad de filosofía y letras de la universidad nacional autónoma de México la maestra Xochitl López Molina el doctor es coautora de este libro el doctor Vítorico Muñoz coautor y mi maestro fue mi maestro de filosofía en México en la universidad un gusto un privilegio haber tenido como maestro al señor Luis Patiño coautor y invitarlos nuevamente a la presentación de este libro muy interesante el próximo martes 13 esa fecha es ominosa en la historia de México pero en esta ocasión ese martes 13 va a ser muy positivo un dato cultural doctora dígame si estoy equivocado el martes 13 de agosto de 1521 es precisamente la caída de la Gran Tenochtitlán cuando Coctemo fue apresado por las fuerzas de Hernán Cortés cuando pretendía escapar del sitio de la Gran Tenochtitlán entonces esperamos que este martes 13 de septiembre de 2011 traiga mejores auspicios para nuestro país muchas gracias a todos nuestros invitados sus órdenes y que no ofrecen a nadie ¿cómo? y que no ofrecen a nadie por así que que tengan que esconderse que no salga a la calle sus órdenes muchas gracias gracias